Se han revelado imágenes de Devastator de Transformers Studio Series, totalmente completado, estas imágenes vienen de un evento donde fue presentado, y aquí podemos ver, y como notarán Overload y Scrapper, son aún figuras prototipo, por eso tienen esos colores. Ahora, no sé quién se encargó de combinar y posar esta figura, pero ese tipo va a ser despedido, porque nunca he visto algo tan mal transformado, tan mal combinado y tan terriblemente exhibido como este Devastator. Esto actualmente supera cualquier cosa del pasado, y va a ser difícil superar la forma tan mala de exhibir alguna figura o combiner. Ahora, centrándome en otras cosas, ahí podemos ver el lugar que toma Overload en la combinación, y parece que tomará un rol más importante de lo que se esperaba, ya que no solo sujetará las piernas y se combinará con Scavenger, sino que además cargará con el trabajo de darle un pecho a Devastator, y le dará unas partes a Mixmaster para el modo cabeza. Antes se pensaba que Scavenger y Overload formarían en conjunto el pecho del combiner, la figura de Overload luce bastante grande, y parece que no va a poseer muchas extremidades, como se ve en uno de los artes conceptuales. Aquí tenemos a Scrapper, en el lugar que no le corresponde, ya que recuerden que Scrapper es el brazo derecho de Devastator, será un Voyager bastante grande, ya que tiene que medir igual o similar al otro brazo, formado por Scrap Metal y Hightower, que son dos deluxes combinados. Y en esta otra imagen, podemos ver desde otra perspectiva el combiner. Personalmente considero que no debieron presentar a Devastator, completado con figuras que aún son prototipos, considero que era mejor esperar a mostrarlo con todos los componentes terminados, y transformado de una mejor manera y con una pose mejor, ya que como segundo vistazo a muchos no les va a gustar, debido a lo extraño que se llega a ver en estas fotos. Y si se preguntan cuál fue el primer vistazo, fue cuando mostraron el prototipo de Devastator el año pasado. Ahora, si querían mostrar un adelanto de cómo quedaría Devastator, era mejor mostrar a Scrapper y a Overload en plástico gris, y obviamente mejor transformado y en una pose más decente. En general, luce bien y alguien va a ser despedido, y sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente, y cortamos.